Pensamos que las cosas buenas se ven por fuera Pero las tenemos tan dentro que a veces no las apreciamos La máscara tiene que caer morena Pero al final de esta historia lo que me importa es tu esencia Renacer en tu cuerpo sea la primera vez Por la oportunidad que sea Eso es bueno para mi vida y vida para mi alma Amor, locura y pasión es lo que brindas a mi corazón Mi amor por ti jamás lo cambia Solo varía de intensidad cuando te veo caminar Cuando te veo a ti bailar, cuando comienzas a sudar Siempre Estás junto a mí Y sientes el ritmo que traigo para ti ¿Qué traigo para ti? Me traigo para ti Siempre Siempre Estás junto a mí Estás junto a mí Y sientes el ritmo ¿Qué traigo para ti? Amor, locura y pasión, es lo que brindas a mi corazón Mi amor por ti jamás lo cambia, solo varía de intensidad Cuando te veo caminar, cuando te veo a ti bailar, cuando comienzas a sudar Siempre estás junto a mí Y sientes el río que traigo para ti Siempre estás junto a mí Y sientes el río que traigo para ti Amor, esto de vivir Amor, esto de vivir Amor, esto de vivir Desesperación Me siento atrapado en la situación Un desastre mental, una depresión, degeneración Que nos está afectando tanto Que poco a poco nos viene separando Amor, esto de vivir Amor, esto de vivir Estamos buscando una solución Para terminar con esta destrucción Y recordar nuestra misión La vida a disfrutar La indiferencia nos está matando El capital y la misión nos están desgastando Hay que desempelar Hay que desempelar el corazón Y comenzar a usarlo Porque estamos Estamos juntos Para celebrar Estamos vivos Y cantar, bailar unidos 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 Bailar unidos Estamos juntos para celebrar Estamos vivos y cantar Bailar unidos Estamos vivos y cantando Pensaste que te me ibas a olvidar Si solo con nombrarte te apareces Pensaste que no reconocería Tu esfuerzo y tu valía Y tu forma de mirar Tan bella como eres Inspiras los pinceles Los versos se pelean para disfrutar de ustedes Tus escarpados dones me mantienen cautivo Me siento bendecido frente a tu inspiración Noche de luna en calabra Noche que huele a jazmín Levanta y ve lo que abrazas Recíbeme en tu casa No llores más por mí Pensaste que te me ibas a olvidar Si solo con nombrarte te apareces Pensaste que no reconocería Tu esfuerzo y tu valía Y tu forma de mirar Caminito de flores Cerrito de colores Refugio de mi alma Y de mi corazón La serenata lluvia De plata que me trajo Para sonar las melodías de mi carana Noche de luna en calabra Noche de luna en calabra Noche que huele a jazmín Levanta y ve lo que abrazas Recíbeme en tu casa No llores más por mí Noche Noche de luna que abraza Te hace de arena en mi casa Para verte despertar Noche, noche de luna que abraza Te hace de arena en mi casa Para verte despertar Noche, noche de luna que abraza Noche, noche de luna que abraza Noche, noche de luna que abraza Noche para verte despertar Si algún día muero en Jalapa Lleva a mi tumba, jazmé Levanto el vuelo que abrazas Recíbeme en tu casa, no llores más por mí Somos fuerza, tu voz y la mente Somos fuerza, decididos a cerrar Somos fuerza, una causa no secreta Somos fuerza, de Jalapa, de Jalisco y México Eligerra, aguas, aguas, doctor, llega, sí señor Somos la sustancia que ve, somos el soplar del viento Nuestras voces nos olvidan, somos el cantar Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad Hay personas allá afuera que no dejan de luchar Hora de despertar La frente levantar Una causa nos espera, nuestra mente lo supera Somos la fuerza que viene quitando las piedras de nuestro camino Lucha que nos da la fuerza para enfrentarnos a nuestro destino Tanto dolor El que hemos ya sentido Para entender y demostrar lo que hemos aprendido Escúchalo bien Compréndeme Que la fuerza de tu mente y el fuego en tu corazón No podrán nunca morir Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad Hay personas allá afuera que no dejan de luchar Hora de despertar La frente levantar Una causa nos espera, nuestra mente lo supera Somos fuerza Decididos a sembrar Somos fuerza Una causa nos espera Somos fuerza Somos fuerza Somos fuerza Somos fuerza Somos fuerza La fuerza nos espera Como luna somos sol Y la música Que se hace Se logra en el corazón Ella no es la luz Como luna somos sol Que la fuerza de tu mente y el cuerpo en tu corazón No podrán nunca morir No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no la fuerza de tu corazón No se espera Por la mañana Por la mañana me despierta el primer rayo del sol Que me invita a levantarme Me dice que el dolor de ayer pronto tiene que acabarse Por la mañana me despierta el primer viento del sur Que me exige levantarme Me dice la naturaleza estás a punto de acabarte Me invita a caminar Me invita a caminar Siembrando tranquilo y tropical todo chido en la mañana Jalese mamita ya salgas de la cama Porque aquí en la 2-2-8 el lunes es fin de semana Acá vivimos como se nos da la gana Así que empréndase Que ya llegue con los aguas y relájense Y que andamos bombas y que mami alivianese Siente el ritmo, ablojece el cuerpo y báilele Y báilele Que ya andamos bien filo y no pregunte por qué Cada nuevo día abrazo pa' mi gente Ando repartiéndolo, vibra pa' tu mente Siempre levantando manos del que está presente Que ya andamos bien filo y no pregunte por qué Cada nuevo día abrazo pa' mi gente Ando repartiéndolo, vibra pa' tu mente Llamo a mi gente brincando que tiemble el continente Por la mañana me despierta el primer rayo del sol Que me invita a levantarme Me dice que el dolor de ayer pronto tiene que acabarse Por la mañana me despierta el primer viento del sur Que me exige levantarme Me dice la naturaleza, estás a punto de acabarte Me invita a caminar Me invita a caminar Me invita a caminar Me invita a caminar Por la mañana canta un gallo y otro de humo me levanta Diario por el barrio la buena vibra no falta homes El sol con to, cerveza pa'l calor, come on Saca ese plon, elimina to' lo malo bro Le canto al barrio que me vio crecer Agradecido por otro amanecer Tragos de ron y música para mi es un placer Que esas caderas que me hacen enloquecer Vea, voy en contra de cualquier marea Ay María, tú aligueras mis penas ¿Quién diría que tú serías la buena? Humo flota y el sol del sur me quema, me quema Eh, todos los días me la paso bien Con agua al agua me la paso el gel Tragos de ron y música para mi es un placer Tragos de ron y música para mi es un placer Música Bueno, los momentos que vivimos juntos Fueron simplemente el natural Alucínate, imborrable es para mí Juegas con la luz de todo mi universo Muchas gracias por iluminar Me andar y encontrarme al final Contigo descubrí la felicidad Yo que nunca la busqué, sin embargo la encontré Y... En tus ojos puedo ver el amanecer Tus ojos color café me deleitan cada vez más Música Compartir mi sentir Y escribirlo en el viento para ti Estos versos quiero regalarte Y dedicarte Ni latir contigo Contigo descubrí Felicidad Felicidad El amanecer El amanecer Ilumina El amanecer 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 ¡Suscríbete! 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 Miro en tus ojos mis ojos perdidos de amor Buscando el camino hacia el centro Del centro, del centro de esta rebelión Que viene arrasando en mi corazón Rompiendo cadenas Brindando emoción Inyectando vida La dulce endorfina De la pasión Que ha estado guardada en En el interior Del baúl de los años Añejando el amor Y que hoy en este día Por fin regresa a mi vida ¡Suscríbete! 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 Sol vuelve a brillar Cúrame esta herida Que tarda en sanar Ay, al anochecer, préstale tu luz A la mujer luna, que me detalle Fue un tiempo de desamor, de promesas sin cumplir Fue un tiempo de cruel dolor y sin lugar a donde ir Como pétalos de flor, que caen solo al sucumbre Por la fuerza del tirano, que hunde al pueblo entre sus manos Soy, vuelve a brillar, curame esta herida, que tarda en sanar Ay, al anochecer, préstale tu luz A la mujer luna, que me detalle Dime si estás dispuesto a luchar por lo que otros han peleado ya Dime si estás dispuesto a vivir por lo que otros han venido aquí Como pétalos de flor, que caen solo al sucumbre Por la fuerza del tirano, que hunde al pueblo entre sus manos Dime si estás dispuesto a vivir por lo que otros han peleado ya Cuando llegará el mañana, que mi luna mire a mi pueblo en paz Cuando llegará aquel día, que mi gente pueda muy sonriar Canto, que mi luna mire Canto, que mi gente pueda Canto, que mi luna mire Canto, que mi luna mire Y cuando llegará el mañana Que mi luna mire a mi pueblo en paz Canto, canto que mi gente viva Que mi gente pueda como el sol brillar Termina el río Ya voy llegando Como un silbido la historia fluyó Improvisando Luego una ola Nos fue acercando Y con el roce tu piel se encendió No me da frío Romper el hielo con agua Y estar contigo Es lo que quiero mulata Y estoy dejando de ser neutral Vamos a fumar y volvemos juntos Yo te propongo una canción Pa' relajar Un solecito pa' disfrutar Una cerveza Que el trópico no sé lo necesario Tu pasaporte no va a expirar Romper el mapa te va a gustar Vente conmigo Dejemos tu rutina en el pasado No me da frío No me da frío Romper el hielo con agua Estar contigo Estar contigo Es lo que quiero mulata Estoy dejando de ser neutral Vamos a fumar y volvemos juntos Yo te propongo una canción Pa' relajar Un solecito pa' disfrutar Una cerveza Que el trópico no sé lo necesario Tu pasaporte no va a expirar Romper el mapa te va a gustar Vente conmigo Dejemos tu rutina en el pasado Romper el mapa No es禅ero Dejemos tu rutina en el pasado Menes se vuelve al mapa Divide conmigo Deja hume Comisata Mi Importarte Vas al poder, no va a inspirar Romper el mamá, te va a gustar Vente conmigo Vente conmigo Hoy desperté con ganas de hacer lo mío De salir a mostrarle al mundo que tengo el ritmo para bailar Sábado cierran la calle y ya todo está listo Iniciando el ritual me comienzo a arreglar Yo tengo el estilo Llegando al baile Partiendo plazas Nuestras miradas Profundamente La cumbia tiene un no sé qué, qué, qué sé yo Cuando bailemos vas a ver que el tiempo se va a detener Estos pasos que inventé, solo aquí los puedes ver No miremos Para abajo La cumbia tiene un no sé qué, qué, qué sé yo Cuando bailemos vas a ver que el tiempo se va a detener Estos pasos que inventé, van a ser la pista a arder No miremos Para abajo Licenciado Chao La cumbia me llama Es mi deleite Toda la banda Tirando aceite Dame la mano Abra tu mente Y sigue bailando Y que reviente La cumbia tiene un no sé qué, 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 qué sé yo Cuando bailemos vas a ver que el tiempo se va a detener Estos pasos que inventé, solo aquí los puedes ver No miremos ni negra para abajo La cumbia tiene un no sé qué, qué, qué sé yo Cuando bailemos vas a ver que el tiempo se va a detener Estos pasos que inventé, van a hacer la pista arder No miremos para abajo Estos pasos que inventé, solo aquí los puedes ver No miremos ni negra para abajo Estos pasos que inventé, van a hacer la pista arder No miremos para abajo Ya me llaman toda la raza Estos pasos que inventé, van a hacer la pista arder Se le está cayendo el cielo a la casa Y hay mapas infinitos en las paredes Y si quieres saber en cien años qué pasa Es mejor, es mejor Que te quedes y que te quedes Doña Amade y Don Fidel Se fueron a Guaraná Nos corrieron de su casa Por empezar a fumar Doña Amade y Don Fidel Se fueron a Guaraná Nos corrieron de su casa Por empezar a fumar Doña Amade y Don Fidel Mire que usted, que usted No me puede correr Este toque es de mi madre Y no lo pienso vender Doña Amade y Don Fidel Se fueron a Guaraná Nos corrieron de su casa Por empezar a fumar Doña Amade y Don Fidel Muchachos A ver, abran la puerta ¿Quién está tocando? Silvio, abran la puerta Ya llegó la policía Llegó la policía Ya llegó Es la vecina La vecina Dice que se cae Cállense, cállense Ya se acabó la fiesta Apaguen todo Agua al fuego A ver, pásenle vecina Llegó la y todo Huy, no vengo Alguien, no vengo Corre papi, corre, corre La, 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 la La, 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 la Todo que se acabó Oye, vecina, ¿por qué me vas a correr? Yo no vine porque quise, me invito doña Mardé y doña Oye, vecina, ¿por qué me vas a correr? Ya llegó la policía, yo me voy para la cocina, yo me llevo a la vecina Vecina, ¿por qué me vas a correr? Que me fui de guarachero, mami, y me volviste a correr Vecina, ¿por qué me vas a correr? Este pregón se lo dedico a doña Mardé, pero también a Fidel Vecina 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 Doña Mardé y Don Fidel Se fueron a guarachar Nos corrieron de su casa Por empezar a fumar Vecina Vecina Por la mañana me despierta el primer rayo del sol Que me invita a levantarme Me dice que el dolor de ayer pronto tiene que acabarse Por la mañana me despierta el primer viento del sur Que me exige levantarme Me dice la naturaleza estás a punto de acabarte Me invita a caminar Me invita a caminar Me invita a caminar Me invita a caminar Siempre con prisa Ya no hay sonrisa Monte adentro, cuerpo atento, mente al centro Respira que todo esto de vivir siempre es un cuento Monte adentro, cuerpo atento, mente al centro Siempre con prisa Ya no hay sonrisa Por la mañana me despierta el primer rayo del sol Que me invita a levantarme Me dice que el dolor de ayer pronto tiene que acabarse Por la mañana me despierta el primer viento del sur Que me exige levantarme Me dice la naturaleza estás a punto de acabarte Me invita a caminar Siempre con prisa, ya no hay sonrisa Es hora de ponerse las pilas Pero que sean recargables Se acabó el pájaro, ya se extinguió el carpintero Dime si harás algo tú Pero dímelo compañero Yo no quiero dejarle esa chamba tan dura al destino Ya no quiero rezarle a ver si nos cura San Pedro Yo no quiero que es tan jarana temprana que afino Sea la última escarbada del último cedro Por la mañana me despierta el primer rayo del sol Que me invita a levantarme Me dice que el dolor de ayer pronto tiene que acabarse Por la mañana me despierta el primer viento del sur Que me exige levantarme Me dice la naturaleza, estás a punto de acabarte Me invita a caminar 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 Más de un año que venimos aquí a ensayar Queremos hacer el centro cultural madre Igual para ayudar con las cuestiones de la casa Pintura y cosas así que no son necesarias Porque la casa ya está bastante vieja Y necesitamos también que Pues apoyarla en el sentido de mantener estable la casa Y pues aguantarnos Agradecerle mucho que nos aguanta Y que pues también parte del trabajo que hacemos es Gracias a ella Gracias a que nos soporta Así ensayando ya cerca en el cuarto de acá Cerca de la calle O a un lado de su casa también De su cuarto Y pues casi todos los fines de semana la tenemos aquí Con angustiada Y con el aperitivo también Que nos venimos del centro Defendiéndonos los vecinos también Porque pues hacemos oídos Pero como a ella le gusta lo que hacemos Y le agrada también El cotorreo A su hermano Fidel también Que nos viene a cotorrear también de repente Y a contar las historias de la casa también Y pues nada Pues agradecerle Agradecerle mucho Y que nos siga dando Permiso Un aplauso a doña Madre 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 Nosotros somos el fútbol Nos aguastamos Y tenemos el portilón De la gota